Música Mis hijos, mis chiquititos, como me duele dejarlos. Hay que tener calma. Ciencia. Más iba para el norte. El camino es peligroso. Más para ustedes las mujeres. ¿Cómo sabe eso, señor? ¿Usted ha estado allá? La última vez que me deportaron fue porque golpeé a mi mujer. Un día llamó a la policía y a ver directito mi país. ¿Cómo fue eso? Me vine huyendo a los Estados Unidos. Deserté del ejército. Me metí en las drogas, en el alcohol. Me uní a una pandilla. Quise hacer lo mismo que mi país, pero ya ve, siete veces me pago. Soy un expandillero que conoce el camino del infierno. Que sufrimos todos los ilegales para llegar a los Estados Unidos. Este camino es duro para la raza. Señor, yo soy Jejutiapa, de Mapalipa. Un pueblecito muy bello que luego se convirtió en infierno. Mi marido era pastor de una iglesia. Y se fue atrás de una nana. ¿Y qué crees? Me quedé con mis hijos y me fui al pueblo de mi madre, de Jumumán. Llegando con una cruz a cuesta de deuda, le dije a mi madre que iba a vender los terneros de la vaca, los barranitos. Y que con ese dinero, yo me iba a ir para lejos, para el norte. Y que le dijera a mis hijos que iba a estar trabajando lejos. Y sabes, allá voy, rumbo para el paraíso. Wow, si los hombres pendejos supiéramos lo que pasan las mujeres por sus hijos, no seríamos tan animales. Dieciocho años de mi vida desperdiciado. Lo único que quiero es ir y ver a mi hija. Recuperar el tiempo perdido. Decirle cuánto la quiero, cuánto la amo. La última vez que la vi, era una venida. Ahora, ha de ser toda una señora. ¿De acuerdo? Cuando la ronjaba, la estaba y le cantaba. Y le cantaba. Señores, todos con identificación en manos. Creo que tenemos un retén de la Policía Federal de Camino. Lo va buscando. Pues si te vas, güey. Árale. Mister. Ahí le va esta Biblia. Leas el Salmo 41, ¿verdad? Hasta pastor pareces. Dios bendice, Andalora Alegre. Ponte trucha. Que te andan buscando. Dos por dos son cuatro. Cuatro por cinco, cincuenta y dos. Ay, su madre. Diosito, que no me baje este policía. Que no me baje, por favor. Señorita. Sus papeles. Esta sí es una buena identificación. Para la otra no la cuenta. Gracias, señores pasajeros, por su colaboración. El camino es largo. Cuídense mucho. Hay muchos rateros en el camino. ¡Cincuenta y dos! Vámonos. Árale, árale. Y ahora. A bailar, mi gente. Al estilo de los jornaleros del norte. Y corrido.